empiezan a decir Mes de octubre a la Santísima Virgen del Rosario por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Bendita sea la Santísima Trinidad que formó a María Santísima Inmaculada desde el primer instante de su ser conservándola pura antes del parto, en el parto y después del parto y enriqueciéndola con todas las gracias y dones de su Divino Espíritu por todos los siglos de los siglos. Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén Oración a María Santísima Soberana Reina de los Cielos abogada de los pecadores y consuelo de todos los afligidos que quisiste inspirar al gran patriarca Santo Domingo de Guzmán tu fiel siervo, la devoción del Santísimo Rosario para que con ella pudiera vencer a los obstinados herejes salvigenses enemigos implacables de nuestra religión y de nuestra fe proveyendo al mismo tiempo en ella un medio sencillo y eficacísimo para conseguir vuestra protección y atraer sobre nuestra alma las gracias del cielo Alcánzanos de tu Divino Hijo, nuestro adorable Redentor que hagamos este santo ejercicio del mes de octubre a ti consagrado con la mayor piedad, atención y recogimiento para que por este medio consigamos ser durante toda nuestra vida incansables devotos de tu Santísimo Rosario Tú, oh Virgen María cuyas gracias y misericordias para con los que te invocan no se agotan jamás Haz que en estos días participemos de ellas con mayor abundancia a fin de que considerando en esta vida tus virtudes y procurando al mismo tiempo imitarlas podamos algún día cantar tus alabanzas en la gloria y por toda la eternidad Amén Día decimonono Era la hora de tercia cuando le crucificaron Punto primero ¿Qué reflexiones te haré hoy, alma mía, sobre la crucifixión y muerte de Jesús siendo así que tú conoces ya perfectamente este misterio doloroso? ¿No ignoras la fatiga y cansancio con que Jesús llegó a la montaña del Calvario estando tan falto de fuerzas y llevando sobre sus hombros el gran peso de la cruz? Pues bien, sus enemigos, lejos de darle algún momento de reposo empiezan a desnudarle de sus vestiduras para hacer más afrentosa su muerte Y no fue esto solo el tormento de Jesús en este momento sino también el dolor inmenso que le produjo el arrancárselas de golpe estando con la sangre pegadas a las llagas No podían aquellos asesinos perdonar esta nueva crueldad viendo que Jesús estaba ya casi agonizando Temieron en el camino del Calvario que se les muriera y por esto le pusieron por ayuda a Simón Cireneo Y no temían ahora que con esta renovación de las heridas perdieran la poquísima sangre que le quedaba Además, este nuevo y cruel dolor podía también acelerar su muerte Pero ellos en nada de esto pensaban porque dominados por un furor diabólico solo estudiaban el medio de hacer más penosa la muerte de Jesús Esto sucede también, alma mía a aquellos malos cristianos que abusaron muchas veces de las gracias divinas que ciegos en sus vicios no pecan ya por el deleite sino por la costumbre depravada Cuán difícil es la conversión de estos pecadores Mira pues, mucho por ti, alma mía no sea que por tus descuidos vengas a caer en esta ceguera Punto segundo Una vez que los sallones hicieron con los barrenos en la cruz los agujeros para los clavos mandaron a nuestro divino Salvador tenderse sobre ella para crucificarle Qué espectáculo aquel tan doloroso El Hijo de Dios desnudo en medio de aquellas sanguinarias muchedumbres que le insultaban sin cesar Los sallones dando martillazos sobre las manos y pies sacratísimos del Redentor con la mayor ferocidad e incomprensión Los clavos despedazando aquellas carnes purísimas en quien nunca se halló pecado María Santísima viendo y oyendo todo esto con el corazón hecho un piélago de dolor Oh, y todos los demás hombres por quienes esto padecía Jesús entregados tal vez a sus vicios y placeres Allí estabas tú también, alma mía atormentando a Jesús con tus pecados y tus infidelidades ¿No te avergüenzas de ello? ¿No te confundes y anodadas por el rubor que te causa tanta maldad? Si así no te sucede puedes temer que Dios te haya ya abandonado Punto tercero Una vez fijados Jesús a la cruz con los clavos le levantaron en alto como fruto del árbol divino que había de devolver la salud al mundo El dolor que Jesús experimentó fue espantoso y terrible Quedar suspendido en el aire por tres clavos de hierro que desgarraban sus pies y manos con todo el peso del cuerpo no es para pensar ni imaginar sino para sentirlo Todos sus nervios se crisparon violentamente con la fuerza del dolor Y Jesús no expiró en aquel instante porque aún le quedaba que hacer su testamento en siete admirables palabras que habló desde la cruz No sintieron este dolor los ladrones que fueron crucificados con él porque a estos según la tradición los sujetaron a su cruz respectivamente con cordeles Espántate pues alma mía de tantos tormentos y no ceses durante toda tu vida de pedir perdón a un Dios tan bueno a quien tanto ofendiste Síguele por el camino de la cruz si quieres hallarle luego en la gloria Oración a Jesús tendido sobre la cruz para crucificarle Esposo celestial de las almas Dulce salvador mío ¿Quién pudiera pensar que tu cama al nacer fuera un pesebre y una ignominiosa cruz al morir? No has hecho inmensos bienes al mundo para que el mundo te trate de esta manera No has venido a redimirlos y a sacarlos de la esclavitud de Satanás para que ellos te consideren como el peor criminal No les has probado con milagros que eras el Hijo de Dios para que ellos se atrevan a atormentarte y darte muerte Oh Señor, que viniendo al mundo para salvarle el mundo no te ha conocido Y aún yo, conociéndote, gracia que no a todos concediste te ofendo de la propia manera que los judíos y sallones No permitas, dueño mío que suceda así en adelante sino que por los dolores de tu pasión y por los de tu Santísima Madre que contigo padeció en el Calvario concédeme que observe en adelante todos tus divinos preceptos y al mismo tiempo procurando con todas mis fuerzas extender por la tierra tu gloria logre contemplarte en el cielo eternamente Amén Obsequio a María Ejecutar alguna obra de misericordia con algún necesitado Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Sagrado corazón de Jesús En vos confío Inmaculado corazón de María Sed la salvación mía Glorioso patriarca San José Ruega por nosotros Santo Domingo de Guzmán Ruega por nosotros Santos ángeles custodios Rogad por nosotros Todos los santos y santas de Dios Rogad por nosotros Querido hermano No dejes de honrar en este día a la Santísima Virgen con el rezo del Santo Rosario Si te ha gustado esta meditación compártela con tus familiares y amigos Ave María Purísima Sin pecado concebida Música 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 Gracias por ver el video